A continuación entré en un pasillo que conducía a una habitación subterránea. Nunca comentaban lo que pasaba en sus reuniones o fiestas cuando estaban fuera. Tenía mucha curiosidad por lo que iba a pasar allí, y decidí seguirles el juego. Cuando entré en la habitación, vi un ambiente lujoso y agradable. En el centro había una cama redonda, con una mujer de pie sobre ella, cubierta por una tela negra de cintura para arriba, por lo que sólo era posible ver a la mujer desnuda de cintura para abajo. De pie sobre la cama, había una plancha a la altura de su cabeza, sujetándole los brazos. Estaba atrapada en esta plancha que también sujetaba la sábana negra que la cubría hasta el ombligo. La mujer llevaba una máscara que ocultaba sus rasgos. Y alrededor de la cama, había cinco hombres musculosos, fuertes y desnudos, preparados para lo que se avecinaba. Ya me entienden. En cuanto se dieron cuenta de mi presencia, empezaron a liarse con la mujer. Y yo observaba, y fui invitado a participar. Me sentía avergonzado, pero al mismo tiempo muy excitado. Así que decidí participar. Todos esos hombres tuvieron sexo con la mujer, y cuando llegó mi turno, le quitaron la sábana y le soltaron los brazos. Quedé impactado por la revelación. Esa hermosa y sexy mujer en la cama era la actriz con la que salía. No tuve ninguna reacción. Entonces la mujer se me acercó, me besó, y me susurró al oído. No eres sólo tú quien tienes secretitos. Ah, aquello se convirtió en una auténtica orgía, un festín de deseos, con todo el mundo liándose entre sí, tal y como le gusta al diablo. Duró toda la noche. Te cuento todos estos detalles para que entiendas cómo controlan a la gente y al mundo. Por supuesto, la relación terminó después de eso. Ella era demasiado promiscua. Pero yo no tenía motivos para quejarme. Estaba viviendo una buena vida. Lo tenía todo. Todo lo que quería. Una vida llena de sexo, lujo y poder. Y cuando digo poder, me refiero a tener condiciones reales e influencia para opinar e interferir en decisiones importantes, tanto en asuntos políticos como financieros en nuestro país, cuyas consecuencias afectaron gravemente a la sociedad brasileña. Tuve acceso a diputados, senadores, y hasta presidentes de la época. Más tarde, a los 22 años, ya cansado de las orgías y de la soledad causada por la inutilidad de las personas que sólo piensan en el dinero, acabé conociendo a una chica. Una chica familiar, llena de principios, que era diferente de las personas de mi círculo de amigos. Acabé enamorándome de esta chica. Nos casamos y tuvimos dos hijos juntos. Sin embargo, yo vivía una doble vida porque ella era religiosa y yo satanista. Le ocultaba mi estilo de vida. Ella no tenía ni idea de quién era yo en realidad. Conocí a esta chica cuando yo tenía 22 años, salimos durante siete años, y nos casamos cuando yo cumplí 29. Ella siempre había querido ser madre, pero le resultaba difícil quedarse embarazada. Sólo después de 11 años de matrimonio consiguió quedarse embarazada de nuestro primer hijo. Y dos años más tarde, se quedó embarazada del segundo. Cuando nuestro segundo hijo cumplió dos años, recibí la visita de uno de los dirigentes de la organización a la que pertenecía. Este hombre me trajo una noticia terrible y macabra. Me dijo que debía sacrificar a mi propio hijo en honor y adoración al diablo. Porque le debía mi amor a mi gran maestro Lucifer. De lo contrario, sufriría graves consecuencias. En ese momento me di cuenta de quién era, y de lo malvadas que eran las personas con las que me había relacionado. Ahora que me doy cuenta, he participado en rituales satánicos, pero nunca con un niño. Y lo que es peor, mi hijo estaba bajo presión psicológica, pero me resistí. Porque esos dos niños cambiaron algo dentro de mí, nada más nacer. No podía hacer nada con los niños, con mis hijos, así que tomé la decisión de contárselo todo a mi mujer. Ella reaccionó de la peor manera posible, pero como era muy religiosa y caritativa, no me dejó. No se separó de mí. Me dijo que si me arrepentía de corazón, me libraría de todo aquello. Me libraría de aquel pacto. No me lo pensé dos veces, rompí el pacto con aquel demonio. Dejé atrás mi vida de pecado, y empecé a vivir una vida recta. Empecé a ir a la iglesia, a la que asistí a mi mujer. Llevaba tres semanas yendo. Empecé a hacer obras de caridad, con el dinero que había ganado de forma diabólica. Pensé que allí estaría seguro. Al menos así lo sentía. Hasta que recibí la noticia de que mi mujer había sido secuestrada. Pasaron los días, y no supe nada de ella, hasta que dos semanas después, llegó la terrible noticia. Su cuerpo había sido encontrado, y según los forenses, había sido descuartizada y utilizada en un ritual satánico, en el que yo ya había participado. Sentí en mi piel el dolor que yo mismo había causado antes a otras familias. Tenía mucho miedo de que ahora les pasara algo a mis hijos. Busqué ayuda en varias iglesias, pero fue en vano. A partir de ese momento, empecé a recibir visitas diarias de demonios en mi casa. Apenas me había recuperado de la muerte de mi mujer, cuando mis dos hijos se enfermaron, y tuve que llevarlos al médico. De camino al médico, un accidente de coche acabó con la vida de mis hijos, y me dejó paralizado de cintura para abajo. Hoy vivo en una silla de ruedas. Sufro por la perdida de mi amada esposa, y me culpo mucho por la muerte de mis hijos. Sigo siendo atormentado diariamente, por la presencia de demonios, que me hacen desear la muerte como alivio a tanto dolor. He perdido todo el dinero que tenía, y soy cargado por susurros demoníacos que dicen, has tenido todo lo que te prometimos. Dinero lujo y poder. Ahora estamos cargando nuestra parte, y esperando el día que vendremos por ti.